hola amigos de youtube nuevamente yo por aquí en esta oportunidad les traigo algo muy interesante es algo que teníamos hace como dos años tres años en la tienda es algo muy curioso estamos hablando de esto que pueden ver aquí que parece un poco de qué sé yo de paja seca aglomerada bueno esto que ven aquí es lo que le llaman la rosa de jericó la rosa de la resurrección y en el caso de esta variedad de lecho le dicen falsa rosa de jericó porque su tamaño es un poco más pequeño pero bueno pertenece a la misma a la misma variedad de plantas pues bueno esta esta plantita porque en realidad es una plantita es un tipo de lecho como les dije pensé que se había extraviado porque yo tenía una en mi casa pero no me di con la grata o ingrata sorpresa de encontrarla después de dos años esta planta tiene la peculiaridad de mantenerse en un estado inhibido que que hace que pueda sobrevivir temporadas muy largas en los desiertos y bueno vamos a comprobarlo ahora vamos a ver si si es así como pueden ver aparentemente está seca es no textura pues da esa impresión lo que vamos a hacer es ponerle un poco de agua y vamos a ver qué es lo que sucede trataremos de adelantar el vídeo para no hacerlo muy largo y vamos a ver qué es lo que pasa vamos a ponerle en este platito con un poquito de agua vamos a dejarla y por unos instantes vemos como por capilaridad rápido empieza a humedecer hacia arriba lo cual es una buena señal probablemente vaya a funcionar bueno vamos a ver si en verdad es la rosa de la resurrección los veo en unos instantes vamos a ver si en realidad bien sí ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!